Uno de los autores más estudiados dentro de la lingüística y la semiótica es el lingüista suizo Fernandes Saussure, quien prácticamente marcó un punto de no retorno dentro de esos campos con su teoría sobre el signo lingüístico. Por ello, hoy vamos a estudiar uno de los aspectos más populares de su propuesta teórica, los conceptos de significado y significante. Fernandes Saussure parte de la idea de que el lenguaje está constituido por unidades mínimas denominadas signos y que cada signo está constituido por un significante y un significado. Para entender mejor esto, expliquémoslo con un ejemplo. ¿Recuerdas la historia que cuenta cómo Newton descubrió la gravedad? Esta no se descubrió por sí sola. La manzana ayudó en ese trabajo. De seguro, al leer y escuchar esa oración, te has imaginado al científico debajo de un árbol del cual cayó una manzana que golpeó su cabeza y de dicho accidente nació la teoría de la gravedad. ¿Pero por qué visualizamos mentalmente las cosas al escuchar las palabras? Aquí te lo explico. Debemos partir del significante, que es la traducción fónica de un concepto, es decir, cómo pronuncias cierta palabra, su imagen acústica, la forma de hacer referencia a algo determinado. Por otro lado, tenemos el significado, que es el correlato mental del significante, es decir, el concepto, la definición, lo que representa un término. Retomemos la historia inicial. Al escuchar o leer la palabra manzana, ¿qué es lo que imaginamos? Nada complicado, ¿cierto? Simplemente imaginamos a la fruta porque ese es el significado de la palabra, es decir, es una especie de puente entre una palabra y lo que esa palabra expresa. Y ahora, ¿qué es entonces el significante? Analizando la idea inicial, si el significado de manzana es la fruta, el significante es cómo suena la palabra, cómo la lees, cómo se percibe, tal como lo ves en el siguiente gráfico. Como se dijo anteriormente, según Sousur, el signo en lo que representa a la lingüística es la unidad mínima de un lenguaje y está constituido por un significado y un significante, gracias a los cuales se puede representar la realidad a través de una palabra. Gráficamente, Sousur explica esta relación utilizando un elixe, en la cual coloca ambos términos separados por una barra que divide a la elixe, pero deja ambos términos dentro de la misma, expresando un conjunto y dos pequeñas flechas, una a cada lado, apuntando en distintas direcciones que indican reciprocidad. En resumen, según Sousur, el signo es la unidad mínima de un lenguaje. Cada signo estaría formado por un significante y un significado. El significante es lo que percibimos con nuestros sentidos cuando nos comunicamos, lo que escuchamos, vemos o sentimos. El significado es aquello que quiere representarse por medio de una palabra o símbolo, es decir, lo que entendemos. Para finalizar, terminemos con un ejemplo que seguro te será conocido. Hasta un próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal!